Lorena, España no sale del estupor cuando se encuentra de golpe con que aparece un video de un joven de 22 años que habla perfecto español, de hecho nació en España, y su madre, Tomasa Pérez, lo lleva a Siria. Eso lo vamos a ver enseguida, pero aquí lo que tenemos es a los terroristas que luego de este video en una estación de servicio van a perpetrar el atentado en Cambrils, Tarragona. Claro. Ellos estuvieron cuatro veces en esta estación de servicio en un lapso desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche más o menos. Sí. En una de esas idas y venidas, porque acá lo único que hacen es comprar cigarrillos, bebida, qué sé yo, agua. Una remera de los Emiratos, otra remera de... Sí, hay una remera del Paris Saint Germain ahí que tiene, que es el hermano de Abu Yacoub, de Yunes Abu Yacoub, que es el que perpetra el atentado en Barcelona. Compran un hacha y cuatro cuchillos, vuelven a esta estación de servicio y el raid termina en Cambrils cuando ellos atacan, te acordás, a este grupo de personas, donde ahí matan a una mujer y hieren al resto de la gente y los mozos de escuadra, que es, bueno, esta fuerza especial que tienen los catalanes, los matan a todos. Esta gente que estamos viendo aquí terminan todos muertos. Ajá. Son los del atentado de Cambrils. Pero mirálos vos cómo se ríen, qué distendidos que están. Bueno, esto es lo que resaltan todos los que ven el video, inclusive las autoridades resaltaron esto, la tranquilidad con que ellos se estaban moviendo. Lo que también hablamos ayer cuando mencionábamos el tema de si se arrepentían o no se arrepentían. Uno de los detenidos que está declarando ante la justicia dice que se arrepintió, pero porque los abogados se lo aconsejaron, porque en un primer momento había dicho todo lo contrario. Mirá vos. Yo no sé si tenemos la posibilidad de ver a Muhammad Arán Pérez, de 22 años, amenazando a toda España y diciendo que van a volver a estar bajo el dominio de los árabes. Mirá vos. Como ocurrió hace ya varios siglos, este es un joven de 22 años. Vamos a verlo. Después te cuento exactamente quién es. Si no puede hacer la hijra al Estado Islámico, el jihad no tiene fronteras. Hacer el jihad donde estáis, inshallah, Allah estará complacido con vosotros. Y a los cristianos españoles, no os olvidéis la sangre derramada de los musulmanes de la inquisición española. Vengaremos vuestra matanza en la que estáis haciendo ahora actual con el Estado Islámico. El Andaluz volverá a ser lo que fue tierra de califato. Bien, en este video aparece también otro hombre que habla en español con mucha más dificultad, pero está claro que este joven es nacido en España. Lorena, la madre, Tomasa Pérez, es hija de un adinerado constructor de la costa española. Y resulta que en un momento cuando ella entra en la facultad se enamora perdidamente de un marroquí. Y ahí cambia su vida en absoluto. Tiene varios hijos y en el 2010 al marido lo acusan de terrorismo en Marruecos y le dan 10 años de cárcel. Ahí es cuando ella se radicaliza y en 2014 toma a este chico que es el mayor de los hijos que tiene y a cuatro más porque tiene 41 años pero tiene como 5 o 6 chicos. Y se los lleva a Siria. Ellos querían vivir en el califato. Y luego lo que aparece ahora de golpe es este muchacho, Muhammad Ahram Pérez, hablando en este video, lo conocen como el cordobés. Claro, por Córdoba, el sur de España. Exactamente, quienes están en la lucha con él. Esto, todo dentro de un contexto, Lorena, posterior a los atentados de Barcelona y de Tarragona, que están mostrando que hubo muchos puntos débiles en la prevención por parte de los españoles. Que ya quedó muy claro cuando Bélgica les dice, señores, les dijimos... Vos esto lo decís, hoy salió etapa de los diarios pero vos lo anticipaste ayer. Claro, le habían dicho, mire que este es peligroso y no le habían hecho caso. Y después, el intendente de Alcorcón, que se llama García Pérez, salió con los tapones de punta contra la alcaldesa de Barcelona porque le dijo... Yo, personalmente, le dije, ponga conos de acero en la Rambla porque en esa Rambla entre cualquiera. Además, se lo había dicho ya el propio Ministerio del Interior y de Madrid. Vos viste que Madrid y Barcelona son dos colos opuestos y muy enfrentados. Antagonia. Insistimos entonces con que este es el video de los que perpetraron el atentado en Cambrils, en Tarragona. Todos estos terminaron muertos y uno de ellos es el hermano... Te digo que se te pone la piel de gallina viendo chicos tan jovencitos, tan distendidos y, no sé, minutos de morir. Porque estaban comprando las armas blancas con las que mataron y luego, producto hecho, producto del cual, luego los mataron a ellos. El hacha y los cuatro cuchillos. Exacto. Gracias, Franco.